Así que ya no Es el tema a todo el exterminador No vemos aquellos que les ha valido que su vieja se haya ido alguna vez O a las viejas también Que su vato se haya ido alguna vez Esto se llama ¿Me vale madre? ¡Uh! 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 Voy a ponerle una pena La salud de mis amores Me vale madre que llores Pero me volví a olvidar ¡Uh! 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 Yo no quiero Desde que quise Pero ahora De queso Me cortame ya por muerto Porque nunca devolveré ¡Uh! 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 Dices que soy mi amores Porque me he portado mal Prefiero ser mujer viejo Pero no ser un puñal ¡Uh! 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 Me ha llevado pero bueno ¡Uh! Me ha llevado pero bueno ¡Uh! 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 ¡Uh!